Este sábado ha sido para el príncipe Harry uno de los días más felices de su vida. Su unión con Meghan Markle representa el comienzo de una nueva etapa llena de amor y proyectos personales. Pero, como en todas las familias también han habido días muy tristes en la vida del duque de Sassex. El que marcó la suya para siempre fue el fallecimiento de su madre Lady Di cuando apenas tenía 12 años. Su marcha tras un accidente de tráfico en París le quitó a una de sus grandes confidentes. La tristeza invadió al joven durante muchos años en los que se apoyó a su hermano William. Por eso en el día de su boda ha querido rendir un merecido homenaje a la que muchos consideraron la princesa del pueblo. Su tributo ha sido con pequeños grandes detalles. Nada que llamara especialmente la atención pero que para él y su familia tiene un significado especial por lo que representa. Entre otras cosas llaman la atención los adornos florales. Estos estaban cargados de rosas y peonías blancas, unas flores que su madre adoraba. Las mismas han decorado la capilla de San Jorge dándole una elegancia que nos recuerda a la inolvidable princesa. Otro de los momentos más emotivos ha sido la lectura de su tía Lady Jane Fellus, hermana de Diana de Wales. Su presencia ha emocionado a todos los allí presentes, especialmente por el texto elegido, ya que se trata del mismo relato que se pronunció en el funeral de Lady Di. Pero para muchos, el mayor tributo a su madre lo ha llevado puesto encima su ya esposa Meghan Markle. Hablamos de su ramo de flores. Según la reconocida corresponsal real Emily Nash, el príncipe Harry seleccionó ayer varias flores de su jardín privado en el palacio de Kensington para añadirlas al ramo de novia de Meghan Markle, que incluía Miosotis, las flores favoritas de Diana, comentaba la comunicadora. El año pasado, coincidiendo con el 20 aniversario de su muerte, se inauguraba en el palacio de Kensington un jardín de rosas blancas llamado White Garden en memoria de Diana, un lugar muy especial para Harry, de donde vienen esas significativas flores. Suscríbete a nuestro boletín durante el servicio religioso ha sonado el himno Gaidme, Otto, Shreit Redimer, que se pudo escuchar en el funeral de la princesa, y, además, entre los invitados estaba Elton John, íntimo amigo de Diana y compositor del tema dedicado a ella, Candeline Dewin, que sonó durante el oficio fúnebre. Si bien los detalles han sido de perfil bajo para no ofender a nadie ni tampoco dar demasiado protagonismo a un momento triste, lo cierto es que Harry ha tenido muy presente a su madre. Sus lágrimas durante el discurso del arzobismo de Canterbury cuando hablaba de amor demuestran que los sentimientos del joven estaban a flor de piel. Sentimientos que compartía con su hermano William que le acompañaba al altar antes de la llegada de la novia. Juntos han sobrellevado la marcha de su madre como mejor han podido, pero siempre apoyándose, ahora los dos han creado sus propias familias y han hecho caso a su madre casándose por amor. ¡Suscríbete al canal!